Buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que queríamos presentarles la campaña de vacunación frente a la gripe 2018, una campaña que se iniciará el día 23 de octubre. Se mantendremos una reserva para, en caso necesario o en algunos casos que fuera preciso, poder mantener la vacunación. Como saben, la vacunación frente a la gripe es una vacunación gratuita, es voluntaria, es universal y, por lo tanto, está prevista para, al menos, todos los grupos que tienen recomendada este tipo de vacunación. Las recomendaciones a los ciudadanos a partir de hoy, en el que aparece la orden de la Consejería de Sanidad por el que se dispone la vacunación de la población de Castilla y León, se inicia, como digo, a partir del día 23. Recomendamos a los ciudadanos la petición de cita en su centro de salud, de una manera no acumulada desde el primer día. En los centros de carácter social se realizará directamente por parte de los profesionales de esos centros y las personas que se encuentren hospitalizadas durante el periodo de vacunación se les administrará la vacuna dentro del propio hospital. Dentro de los profesionales sanitarios recibirán la vacunación en sus propios centros. También otros grupos que forman parte de la población diana de esta campaña, como viene siendo habitual, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores sociales, etcétera, tendrán accesible la vacunación en sus propios centros, de igual manera que los empleados públicos que trabajan en la Administración autonómica. Desde el punto de vista de las novedades, este año incorporamos una nueva vacuna. Es una vacuna tetravalente para los menores de 65 años que incorpora una variante, una cepa del virus B. Tradicionalmente, la vacuna que veníamos empleando hasta ahora incorporaba tres tipos, tres cepas de virus gripales, y este año incorporamos esta tetravalente que protege frente a una cepa distinta del virus B. Esto lo hacemos con el objetivo de incrementar la protección frente a cualquiera de las variantes que pueda tener en su difusión el virus de la gripe en este año. El pasado año se detectó la circulación de una variante B y eso es lo que nos hace recomendar incorporarla con esta vacuna tetravalente frente a la trivalente que veníamos utilizando habitualmente. Creo recordar que solo han sido dos o tres comunidades autónomas las que la han incorporado en este mismo año y, previsiblemente, pues en otras comunidades autónomas se incorporará en sucesivos años esta nueva protección frente a esta cepa del virus tipo B. Se han incorporado también algunas nuevas indicaciones y recomendaciones de vacunar para algunos pacientes, algunos nuevos tipos de pacientes, en concreto los que padecen enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, algunos trastornos hemorrágicos crónicos y hemofilia, así como receptores de transfusiones múltiples, también en la enfermedad celíaca, en la enfermedad inflamatoria crónica y cualquier persona institucionalizada de manera prolongada, sea en el tipo de centro que fuere. Habitualmente, esta indicación a personas institucionalizadas se limitaba habitualmente a centros de atención a personas mayores, centros con discapacidad y ahora lo ampliamos con un criterio adoptado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial para todas las personas institucionalizadas de manera prolongada. El resto de indicaciones de enfermedades crónicas y de otro tipo se mantienen respecto a los años anteriores y queríamos hacer también una especial referencia, como hacemos otros años, a los profesionales sanitarios. No queremos entrar en el debate de la obligatoriedad de la vacunación que se ha planteado en otros países, pero sí en un llamamiento a los profesionales sanitarios, porque frente al virus de la gripe no se trata solamente de su protección personal, sino también reclamamos un compromiso ético con sus pacientes, con nuestros pacientes, porque los profesionales sanitarios también somos transmisores, podemos ser transmisores del virus y, por lo tanto, esto es algo que va más allá, insisto, de su protección individual o personal, porque pudiera afectar, como posibles transmisores a nuestros pacientes. Y, por eso, en ese sentido, las organizaciones sindicales y los colegios profesionales, en definitiva, las organizaciones profesionales sanitarias, nos apoyan en este llamamiento a ese compromiso con los pacientes por parte de los sanitarios y esa insistente recomendación de su vacunación. En términos del presupuesto, hemos adquirido 660.000 unidades antigripales, 660.000 dosis de vacunas. De ellas, 450.000 son dosis de vacuna adyuvada, que, como saben, es útil en las personas mayores de 65 años, porque refuerza la respuesta inmunitaria. Y, junto a eso, 210.000 dosis de la nueva vacuna tetravalente, que incorpora una nueva variante del virus B, que utilizaremos en las personas hasta 64 años incluidos, en las personas menores de 65 años. No existe en el mercado todavía vacuna antigripal adyudada, que, además, se incorpore como vacuna tetravalente. Y, por eso, mantendremos, porque nuestros expertos recomiendan vacunar con la vacuna adyudada a los mayores de 65 años, porque va a ser mejor su respuesta inmunitaria, e introducimos para los menores de 65 años la nueva vacuna tetravalente. Desde el punto de vista presupuestario, globalmente, la adquisición de estas vacunas tiene un coste de 3.193.000 euros. Mantenemos en Castilla y León, en los últimos años, nuestro esfuerzo en vacunas, en los programas de vacunación, al ser programas de una eficiencia demostrada, no solamente en la vacunación frente a la gripe, sino también en el calendario infantil o en las vacunaciones de los adultos. Saben que hemos incorporado nuevas vacunas en estos últimos años y, con ello, mantenemos este esfuerzo, incorporando mayor protección desde el punto de vista de nuestros programas de vacunaciones. En la nota tienen ustedes la distribución que hacemos inicialmente por provincias, tanto de la vacuna adyudante de inmunogeneidad reforzada para los mayores de 65 años, como de la vacuna tetravalente. Globalmente, son esas algo más de 600.000 dosis. Tenemos siempre una reserva para, desde el punto de vista logístico, dar respuesta a una campaña en la que la vacunación se realiza en varios millares de centros. Y, por lo tanto, aquí los aspectos de logística son fundamentales de la conservación de las vacunas, de su distribución y de su accesibilidad en todos los centros de salud, en los consultorios locales, en los centros hospitalarios y en numerosos centros de trabajo. Las recomendaciones, como les decía antes, se mantienen con carácter general. Las de años anteriores se han incorporado las que antes les he señalado y una referencia adicional, como hacía antes, a la vacunación de los profesionales sanitarios vinculada a su compromiso con los pacientes, no solamente, insisto, a su protección individual. Y, desde el punto de vista de los resultados de la anterior campaña, en el año 2017, en la campaña anterior, se vacunaron 530.950 personas con las coberturas que tienen detalladas a continuación. El indicador que habitualmente se utiliza en España para dar cuenta de la cobertura vacunal es el de la población mayor de 65 años. En la pasada campaña, la cobertura fue del 62,04%. Es casi dos puntos más que en la campaña del año 2016. Y Castilla y León se mantiene, a expensas de confirmar los datos de carácter nacional, como una de las primeras comunidades autónomas con mayor cobertura con ese indicador que habitualmente se utiliza de población mayor de 65 años. En la anterior campaña, después de La Rioja, Castilla y León era la comunidad con mayor cobertura en medida con ese indicador. No lo es tanto como ven entre los profesionales sanitarios. En atención primaria, la cobertura fue del 34,6%, en hospitalaria del 28,5% y en emergencias sanitarias del 51%. Tal vez, en los centros sanitarios y por parte de los profesionales sanitarios, exista un menor registro, lo cual quiere decir que seguramente se vacunen algunos profesionales más que por cercanía, por estar en el entorno sanitario, a veces puedan vacunarse y no se registra adecuadamente y, por lo tanto, es probable que esa cobertura en profesionales sanitarios sea algo mayor. En cualquier caso, es necesario incrementarla y vincularla, insisto una vez más, al compromiso con los pacientes porque los sanitarios también somos transmisores. Mantenemos las vías de difusión e información a los ciudadanos a través de distintas cartelerías, de información directa a los trabajadores de la salud en nuestros centros, a través de la colaboración con el Consejo de Colegios de Farmacéuticos y las oficinas de farmacia, a través de distintos perfiles de las redes sociales de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Sanidad. Además, haremos algunas inserciones publicitarias en prensa, en radio y en algunos medios digitales. La Junta de Castilla y León te informa. La vacunación es la principal medida preventiva de la gripe y de sus complicaciones. Personas mayores de 60 años, enfermos crónicos y personal sanitario, educativo o de servicios, tienen recomendada la vacuna. Ya puedes vacunarte. Para ello, solicita cita previa en tu centro de salud. Gripe, corta por lo sano. Sabrás ganando. Junta de Castilla y León. Y después de esto, se escucha la voz de algunos de ustedes, presentando las noticias o lo que corresponda. Bien, este es el contenido de, en términos de desarrollo de la campaña frente a la gripe. El llamamiento es claro al conjunto de personas para las que está indicada. La gripe es un problema en términos de morbilidad, también en términos de mortalidad. Fundamentalmente, por la afectación a personas con otro tipo de enfermedades y las descompensaciones que el desarrollo del virus puede producir. Y, por lo tanto, el llamamiento es a la vacunación a todos aquellos grupos de riesgo, grupos profesionales y de otro tipo en los que está indicado. La vacuna es efectiva en los términos que se conoce y, fundamentalmente, es un elemento de protección. No existe una garantía de evitar la gripe por vacunarse. Sí, habitualmente de atenuarse, pero individual y colectivamente es una garantía de protección frente al virus de la gripe y frente a sus consecuencias. Y, finalmente, dos comentarios. Y, especialmente, uno. Existe uno de los mitos en torno a la gripe y, a veces, en torno a otras vacunas, es que, si me pongo la vacuna, puedo tener la gripe. He dicho que yo nunca he tenido la gripe y un año me vacuné y ese año fue el que la tuve. Estos son mitos que tenemos que combatir en el sentido de que la vacuna no contiene virus vivos y, por lo tanto, no puede producir gripe. La vacuna no puede producir la gripe. Y, por lo tanto, la recomendación es esa. Además, desde el punto de vista colectivo, existe una dimensión de protección colectiva. Cuantas más personas se vacunan frente a la gripe, más personas están protegidas, pero, además, existe un efecto comunitario de protección y de menor difusión del virus de la gripe. Cuanto más nos vacunemos, menos se difundirá el virus de la gripe y, además, más personas estaremos protegidas. De manera que les animo a ustedes a que se vacunen, si forman parte de los grupos en los que está indicada y al conjunto de los ciudadanos, porque es una garantía de protección frente a una enfermedad que, no siendo grave habitualmente, puede serlo en algunos casos y puede descompensar otras enfermedades, especialmente en los pacientes crónicos. Gracias. 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 Gracias.